Hola amigos, bienvenido a SEAS a tu mundo y el canal Opera School Linux Bueno, pues esta ocasión quiero hacer una serie de videos de muchos de mis compañeros que en mi vida cotidiana tengo también me han preguntado como es posible dejar formatear una computadora con mi Windows, cualquier Windows que quieras entonces, pues lo voy a hacer más o menos les voy a explicar como y como dejar bien sus sistemas operativos de Windows bueno, quiero aclarar algo no nomás porque mi nombre o nuestro nombre de nuestro canal se llama Opera's Linux quiere decir que trate nada más de Linux en realidad nosotros subimos cualquier cosa sobre informática ok, entonces ahorita vamos a hacer eso vamos a ir explicando paso a paso como podemos hacerlo posible y pues lo primero que vamos a hacer es buscar una imagen ISO para esto pues tenemos que ir a Internet estaba bajando VirtualBox porque es lo que voy a usar como herramienta pero más adelante entonces pueden buscar la imagen ISO de Windows de cualquier Windows donde incluso donde ustedes quieran está como como por ejemplo FUSY es un lugar que yo uso habitualmente para buscar imágenes ISO ahí, no sé, pones buscar no sé, Windows 7 y este y ir buscando, ¿no? creo que ya ahora si es que está registrado para descargar los archivos pero bueno es ser una opción yo, en mi caso, ya tengo una imagen ISO tienes que buscar una imagen ISO tienes que buscar una imagen ISO para que lo tengas es lo tenemos aquí y luego lo tenemos en imágenes ISO ok aquí si se fijan tengo varias imágenes ISO yo tengo una en la que la baje por partes y trae todas las versiones lo único que voy a hacer yo es este extraer aquí para que se extraiga toda la imagen ISO y vamos a esperar ahorita lo voy a cortar y en un momento regresamos ya que está extraída bien amigos pues este si ya tenemos la imagen ISO extraída aclaro a ti puede que la hayas descargado ya completo te descargamos así o como a mí en partes entonces este vamos a usar esta que tenemos aquí para botear una USB lo puedes hacer también en disco igual este yo te recomendaría bueno a mí se me hace más fácil en una USB cualquiera puede conseguir una USB botearla con el sistema y este y hacerlo entonces lo que vamos a hacer ahora este vamos a entrar a internet y vamos a poner Rufus se puede hacer con diferentes programas pero yo me gusto usar Rufus entonces este incluso te sirve hasta para botear Linux lo puedes descargar aquí entonces yo no lo voy a descargar porque ya no tengo descargado ok entonces yo voy a ir ya ya tengo descargado vamos a buscar nuestros Rufus o bueno creo que no lo tengo descargado vamos a descargarlo pensé que lo tenía descargado pero bueno y lo vamos a dar a abrir ok le vamos a decir que sí y se va a empezar a abrir pues lo tenemos pues le podemos poner que sí para estar actualizándonos ok este es el programa que vamos a utilizar para botear la USB entonces este lo que vamos a hacer es este conectar nuestra USB entonces vamos a botar nuestra USB en la que vamos a botear ok ok ahí ya detectó lo que vamos a hacer asegúrate primeramente que no tenga nada importante en tu USB algo que puedas perder entonces nosotros la tenemos vacía y por seguridad para que no tenga ningún error vamos a formatear vamos a dar a formatear vamos a dar a formatear ya puedes poner el nombre que tú quieras formato rápido y ya vamos a dar a inicio vamos a decir que sí y va a empezar a formatear ok dice formato completo la vamos a aceptar y la vamos a cerrar para esto ya la tenemos formateada entonces vamos a elegir aquí la USB asegúrate que sea tu USB porque para que no tenga ningún error aquí tiene la letra E vamos a poner el nombre que queramos formato rápido aquí ya vamos a dar en imagen ISO y vamos a buscar la imagen ISO donde tenemos nuestro digo perdón vamos a buscar la imagen ISO donde la tenemos guardada ok entonces vamos a darle aquí y vamos a buscar número 7 ok le vamos a abrir va a empezar a cargar y le vamos a dar en empezar en este caso yo no lo voy a hacer porque yo tengo una USB una USB este perdón puteada lo vas a aceptar y tienes que esperar hasta que termine termine perdón de formatearlo y luego va a empezar a hacer lo de la creación de del disco de arranque con la imagen ISO que tu proporcionaste entonces este es el primer video de que voy a hacer voy a subir a lo mejor ahorita dos con la segunda parte de esto para decirles como se puede hacer todo esto tu ya vas a tener tu USB booteada y lista para instalarlo en tu en tu Windows entonces hasta aquí vamos a dejar este video espero te haya gustado y gracias por seguir aquí con nosotros nos vemos hasta la próxima